Muy buenas seguidores de Solo para Fanáticos de la WWE, les tenemos un nuevo video, en este caso, el resultado de lo que fue el Premium Live Event de NXT, The Great American Batch. Antes de continuar, te pedimos que dejes tu like y compartas este video, ya que eso es vital para que podamos llegar a muchos más. Sin más preámbulos, vamos con los resultados. The Great American Batch 2023, realizado desde HB Center de Austin, Texas, da inicio con el combate por los campeonatos en pareja de NXT, donde Tony DiAngelo y Stax Lorenzo retaban a los campeones Gallows, Mark Coffey y Wolfgang. El combate no tuvo una gran duración, pero sí fue lo suficientemente dinámico para emocionar a los fans de NXT en este comienzo del evento. Joe Coffey, quien acompañaba a sus amigos de Gallows, trató de intervenir y darle la victoria a sus compañeros, pero esto terminó siendo insuficiente, ya que gracias a la palanca de acero y su combinación final, Tony y Stax lograron coronarse como los nuevos campeones de la marca, poniendo fin al reinado de Gallows y consiguiendo así el primer título para el don de NXT y su fiel compañero. Para el segundo combate de la jornada teníamos el personal en cuenta entre Roxanne Pérez y Blair Davenport, un combate con una construcción desde hace casi dos meses y que tuvo muchos ataques mutuos, razón por la que se determinó que este mano a mano fuera un combate de armas. Al estar Roxanne en su ciudad natal, su familia estaba presente en el público, hecho que Davenport trató de aprovechar para humillar y desconcentrar a la ex campeona de NXT. Sí, sin embargo, las ansias de venganza de Roxanne por los ataques recibidos fue más fuerte, luego de arrojarse en plancha hacia afuera del ring sobre una mesa y después rematarla con un Sunset Flip Powerball sobre varias sillas, Roxanne Pérez consiguió su venganza y derrotar por conteo de tres a la malvada Davenport. Buen combate y buena victoria para la ex campeona de la marca. Teníamos a continuación el esperado debut del atleti medallista olímpico de oro, Kim Stevenson, quien tenía su primera lucha oficial en WWE durante esta velada, ante ya un experimentado Byron Corbin, quien estrenó nueva vestimenta y también tema de entrada. El encuentro estaba siendo parejo con un Corbin controlando con su mayor experiencia a un Stevenson que se notaba algo nervioso y aún con ciertos errores de novato en este primer encuentro. Lamentablemente para todos nosotros, Stevenson y Corbin comenzaron a reñir fuera del ring, ignorando completamente al árbitro, lo que terminó como consecuencia con un doble conteo fuera. Un final que terminó molestando al exigente público de NXT. Finalmente los luchadores siguieron peleando sin hacer caso a seguridad, hasta que Gable logró deshacerse de Corbin lanzándolo contra la barrera y rompiéndola en el acto. Todo terminó con Stevenson celebrando en el ring ante una arena que no dejaba de abuchar. Era tiempo de un nuevo combate titular, en este caso por el campeonato norteamericano. El ex campeón de dicha presea, Wesley, combatía ante el otro retador, Mustafa Lee, y el actual poseedor del cinturón, el latino hit moderno, Dominic Mysterio, quien como ya es típico llegaba acompañado de su mami, Rhea Ripley. Durante casi todo el combate, Dominic recibió castigo de sus dos rivales, quienes por momentos se hicieron equipo para dejar fuera al odioso Dom Dom. Después de un par de movidas espectaculares tanto de Mustafa como de Wesley, Rhea Ripley comenzó a ser protagonista del encuentro, primero atacando brutalmente a Wes sobre la mesa de comentarios, y más adelante evitando que Mustafa se lleve la victoria, sacándolo del ring cuando se disponía a obtener la victoria. Ese preciso instante lo aprovecha el sucio Dom para conectar su Frog Splash, y de esa forma lograr salir del evento como el todavía campeón norteamericano del externo. Combate entretenido y una buena defensa para Dominic. En la penúltima lucha del Primo Live Event, la monarca femenina Tiffany Stratton, ponía en juego su campeonato ante una joven retadora como Loveratia Hill, esto en una lucha de rendición. Con la historia a favor de la joven Tia, quien ya había logrado hacer que la rubia campeona se rindiera en otras ocasiones, el combate se dio bastante parejo por momentos, con ambas tratando de imponer sus respectivas movidas de rendición para someter a su rival. Tiffany demostró por qué es la campeona de la marca, siendo quizá más inteligente al castigar la espalda de Tia durante casi toda la lucha, algo que fue determinante en el final, que como consecuencia de castigar a la retadora con un cangrejo por varios minutos, y en vista de que no tenía planeado rendirse pese al gran daño sufrido, el maestro de Hale, André Chase, decidió tirar la toalla para así otorgarle una polémica victoria a Stratton, quien consiguió seguir reinando como campeona de la marca blanca y dorada, pese a que técnicamente Tia nunca se rindió. Es tiempo para el evento central, que en este caso tenía a dos de los mejores representantes de NXT, primero el ex campeón de NCUK, Ilja Dragunov, y por supuesto el actual campeón mundial de NXT, Carmelo Hayes. Solo hay una manera de describir la actuación que estos dos competidores nos entregaron. Combatazo, un enfrentamiento muy recio, que sorpresivamente fue llevado más al estilo del ruso, una cantidad de golpes y castigos enorme, machetazos, patadas, lazos y suplexes, fueron los protagonistas de esta verdadera guerra entre el campeón y el aspirante. Si bien Dragunov intentó más la victoria y logró verse más dominante, el corazón de Carmelo logró igualar las acciones. Sobre el final, un error de Dragunov, quien castigó sin intención a Trick Williams fuera del ring, fue suficiente para que Melo capitalizara y terminara rematando al dragón ruso con un súper machetazo de pierna, y así lograr el conteo de tres y la respectiva victoria. Con un Dragunov lamentándose la dura derrota, y un campeón celebrando en todo lo alto, así es como finalizó NXT The Great American Badge. Y eso mis amigos, fue el resumen de NXT The Great American Badge. ¿Qué te pareció el evento? Antes de terminar, puedes seguirnos en todas nuestras redes, las cuales se encuentran en la descripción de este video. Esto ha sido todo por hoy, gracias por ver el contenido solo para fanáticos de la WWE, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!